Tenemos más noticias porque conforme pasa el tiempo, gobierno y políticos sugieren la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Pero ¿qué es dicha Asamblea? Vamos a continuación a explorar cómo funcionaría y sus alcances para cambiar la Carta Magna. Las reformas a la Constitución Política guatemalteca únicamente pueden ser propuestas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de 5.000 ciudadanos empadronados. Pero esas peticiones hechas por esta vía han estado por años bajo discusión. Ahora surgen dos nuevas alternativas para transformar la Carta Magna, hacerlas desde el Congreso o desde una Asamblea Nacional Constituyente. Esta última debe ser convocada con el voto afirmativo de dos terceras partes del Congreso, es decir, 105 congresistas que no pueden ser electos en la Asamblea. A partir de la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral fija la fecha a elección que no deberá exceder 120 días. Una Asamblea Nacional Constituyente es en sí el órgano político de más alta jerarquía que puede existir en un país. El Congreso de la República y la Asamblea pueden funcionar simultáneamente. ¿Por qué? Porque el Congreso se dedica a los temas ordinarios de legislación y la Asamblea Nacional Constituyente al tema meramente constitucional. Pero la Asamblea no tiene potestad para modificar totalmente la Constitución, sino sólo referente a los derechos humanos, pues la organización del Estado compete al Congreso que deberá tener el visto bueno de la población en una consulta popular. Aún así, hay artículos petros o intocables como el de la prohibición de reelección. Habría que entrar primero a una consulta para establecer si alguien, el Congreso o una Asamblea, pudiera entrar a conocer esos artículos. Y generar mayor opción a que la población pueda realmente participar en los procesos políticos. Y esto requiere la reforma de la ley electoral y de partidos políticos de forma profunda. Según los expertos, es que sea cual sea la modificación que se pretenda hacer a la Constitución y de la manera en la cual se haga, debe ser socializada con los guatemaltecos para evitar cualquier tipo de falsas percepciones al respecto. Asimismo, que se respete el espíritu de la ley en cuanto a la reelección presidencial y la alternabilidad en el poder. Por una Guatemala en Paz, Glaera Menas y Luis Acche.